Bueno, entonces ahora soy monstruo y puedo elegir en ser el Elder Kraken y ya Porque todos los demás valen una mierda de bola Sí, sí, porque el otro es una mariquera Meteor Goliath, es el que estábamos pidiendo hace rato Bueno, 6500, no, yo tenía que ser este bicho A veces es más guapo de volar y joder la vida ¿Y tú eres qué? Otra vez el bicho este Falta uno que ocupe el puesto de Carmelo y el viejo ese todo saico Maldito Carmelo Si el menor mamagoro me era pizza Verga, si es verdad, Carmelo es pizza Esas pizzas son buenas Y es Carmelo y Sandro Maldito seas, Cris, maldito seas Cállense todos, fuera de mi casa Los fantasmas de Hyperion, en vez de los fantasmas de Scrooge Mira, salí, ahora soy el monstruo menor Ando aquí, que sí, despellejando un cuerpo, no sé, una mierda rara Bueno, tienes que comerte un coñazo de vainas para poder evolucionar Ok, sí va Venga, y ser monstruo es ser en tercera persona Y cuando quitemos las barreras y esa mierda Huye A menos que te quieras quedar ahí cayéndote coñazo Pero lo mejor es que huyas y te recuperes la vida ¿Cómo va para comerme esta mierda? Con E creo que era Ah, sí Marico, me atrapó una planta carnívora, hueón Ah, viste Y puedo que sí sentirlos a ustedes viniendo, hueón Ya va El monstruo ha asustado a los pájaros Me estoy cayendo coñazo con otro monstruo aquí Ando comiendo un poco de monstruos, hueón Mientras más monstruos me coman se supone que debería evolucionar y tal Ay, marico, ya llegaron ustedes, me voy pa'l coño, no Bueno, mamá, hueón, ¿qué es lo que? Marico, jugar a monstruos es un peo, hueón No entiendo media mierda Ser monstruo es ser amor, hueón Rescaten Lleva, sapo Marico, yo me voy pa'l coño Ustedes me están cayendo plomo demasiado sabroso Si se llegan, les echo plomo Toma, maldito Ah, mi armadura No 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 Marico, me bajaron burda de rápido la vía, hueón Pero ya en el fastidio Somos como la plaga, menor Marico, pero ustedes llegan rápido, ¿no? Oye, lo que te tenemos es huelido, menor Ajá No 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 Coño, pero que la vía Estoy tratando de casa una mierda pa' comer, me la echamos ¿Por qué estamos en Venezuela? Tengo que agarrar a lo que vea Qué huevo Bueno, ya te he recuperado casi todo el La vaina esta, el escudo Sí, ahora vienen ustedes a poner su domo ¿En serio? No Ah, ya te vi, cabroncito Sí, le da el fastidio Le volo así, estás dejando pupusito rojo por todo el piso, ¿no? Pupusito No sé, marico, estás dejando una marca Una marca roja loca ahí en el piso Jeje Tú creas que tiene la regla, ¿no? ¡Ah! Marico, ¿y usted no se le baja la vía y tal? Sí Pues no pareciera Porque le estoy cayendo, coño Eso es que yo los doy No joda ¿Por qué crees que me piqué, weón? Jugando contra viva, piñata Pues no entendí de cómo, coño Se me bajó la vía tan raro Mueran, cabrones Mueran Mueran, cabrones Sí Muérete, zapa No Mi armadura Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ay, no, 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 no 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 No, marico, no me queda nada de vida Ah Está muerto el fastidio Está muerto ¡Deja! Deja ¡Deja! ¡Deja! ¡Deje el fastidio! ¡Uh! ¡Corre, marico! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Para el coño, ¿yo? ¡Come, come, 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 come! ¡Come, come! ¡Come, come, come! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, 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 vámonos. Dicho vienen por ahí, sé que están por ahí. Madre que me estaba escondiendo para decir porque no me lo podían ver. No, yo te dije que estás dejando un rastrico rojo no sé por qué, huevo. De pupusito, ando cagado. Tienes una reglita. Y ustedes recuperaron casi todas sus vidas. Ayúdame, mamá huevo. Eso, caiga en la coña de ese bicho. ¡No! Voy por usted. ¡No! ¡Deja, Samuel! ¡Deja, Samuel! ¡Deja! Nada, Katri, mamá huevo. Mamá huevo. Marico, no me importa más nadie. Te quiero matar a ti, hueón. Así mismo te lo digo. No me interesa más nadie, hueón. Muérete tú. Muérete tú. Muérete. Muéranse. Muéranse. Muéranse, cabrones. Muérete. No. No. Huye. Huye. GG, Chris. No. No. Marico, qué vaina tan loca de pana. Y se fueron para el coño. Listo. Ya lo matamos. Vamos. Vamos para la quinta. Como unas birras. Ay, malico, José, no me está mintando madre. No me puedo pensar en eso. Verga, subí a nivel. Ajá. Me gané un carajo de plata, hueón. Básicamente, un coño. Me he ganado unas piernas biónicas. Coño, con eso puedo bachacar más rápido. Cero bachaqueo, mamagüevo. Ay, bueno, es todo divertido. Me lo vacilé ese monstruo un rato.